¡Pero qué pasa gente! ¿Cómo os trata la vida de orden? Si me gusta, bienvenidos a las Clínicas de CJ, un día más aquí por aclamación popular. Voy a traer un vídeo al canal, voy a traer un vídeo, no es que vaya a hacerlo de seguido, pero bueno, para dar un poquito de actividad, señores. ¿Qué es lo que voy a traer hoy? Bueno, estamos viviendo unos tiempos bastante convulsos, unos tiempos en los que todo es mentira, estamos desinformados, hay bulos por todas partes, en la tele, en la radio, en los medios de comunicación tradicionales, y la verdad, la única verdad intangible y única, la tienen los tuiteros. Sí, amigos, esos tuiteros que se esconden en las sombras desde perfiles anónimos, que están más enterados que nadie, obtienen información vital mientras caen, seguramente, y la comparten con todos nosotros. Es una verdad ineludible, una verdad inenarrable, impepinable, es la verdad del universo. Y esa verdad del universo, señores, nos la trae esta cuenta que he encontrado, negacionista, out of context. Es una cuenta maravillosa. Os digo yo que esto es una cuenta maravillosa. El oso panda se extinguió. Los que ves por la tele o en el zoo son robots. Solo hay que ver los movimientos tan torpes que tiene. Yo había visto negacionistas de las vacunas, negacionistas de la tierra redonda, pero no había visto en la vida negacionistas de los osos panda, señores. En la puta vida yo me había encontrado esto. Este señor, este chachaf, tiene una verdad absoluta, no lo sé, sacado de sus cojones en bata, el estudio, seguramente, de que el oso panda se ha extinguido. Es decir, él ha ido viajando por todo el mundo, comprobando uno a uno si los osos panda son seres de carne y hueso, o hay algún chalao, algún japonés loco, algún chino o algún norcoreano incluso que se ha dedicado a ir programando uno a uno en MATLAB con toda la cantidad de variables complejas que eso conlleva a todos los osos panda, que no son osos panda, que son robots. Es que ni el que asó la manteca, ni el que asó la manteca se le ocurre esta mierda. Vosotros entendéis algo, yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. Solo que hay, hay algún japonés loco, o a lo mejor es ruso, vete a saber si a lo mejor no es ruso, que ha dado con la tecla para que todos los osos panda del mundo sean robots. Es maravilloso, cojones, es maravilloso. Ojo, ojo a este. El sexo entre no vacunados y vacunados contamina la sangre de los no vacunados. Esto es otro nivel de contagio. Es el nivel supremo de la medicina moderna. Este tío seguramente ha hecho un máster de esos que nosotros, los seres mortales, no podemos llegar a comprender, ni matricularnos, ni nada. Porque ha hecho un estudio, un estudio sexual, quiero entender yo, y ha ido por el mundo haciendo análisis de sangre a todo, a todo, a todo, a todo quiso, y vaya, ha ido haciendo análisis de sangre. A ver tú, señora, ¿has follado tú con algo, estás vacunada, has follado con algún no vacunado? ¡Sí! Voy a haceros un análisis de sangre a los dos. Ah, pues mira, sois sangre del mismo tipo. Sois sangre gilipollas positivo, ¡eso es lo que eres tú, gilipollas positivo! ¿Te suenan de algo estos síntomas? Atento, ja, 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 qué risa. Bienvenido. Nunca fue ningún coronavirus. El grafeno forma el efecto corona biológica, cuando es rodeado por neutrofilos y proteínas dentro del cuerpo. También es magnético en contacto con células vivas. Este señor que escribe tan bien, tiene un máster en biología, que los simples mortales no podemos aspirar a hacer. Y claro, a ver, a ver, ¿qué síntomas? ¿Qué hablas? Nunca fue coronavirus. Se ve que este señor, este tal Ricardo 9-3, ha sintetizado el coronavirus en su laboratorio de sus huevos cuadrados en su casa, y le ha hecho pruebas para llegar a esta conclusión de que el grafeno forma el efecto corona biológica. Ellos que me cago en la masa, la corona biológica, pero ¿de qué estamos cuando es rodeado por neutrofilos y proteínas dentro del cuerpo? La verdad es que a mí me gustaría tener a Palo aquí al lado, a Palo, pero Palo está currando todavía, Palo está currando todavía. Y yo quería hacer un el rey trazo especial con comentarios de este tipo, pero es que ella puede ilustrarnos mejor que yo este puto disparate, porque esto es un disparate. Es magnético en contacto con células vivas, claro. Eso explicaba por qué se nos pegaba la cuchara al... Alisabuera. Fuera de coñas. Lo de la cuchara lo probamos un compañero de trabajo y yo. Y eso funcionaba. Yo no sé si es que por toda la mierda que había en aquel almacén dejado de la mano de Dios, o yo qué cojones sé, tío. Yo qué cojones sé. Verás qué risa, dice Ward Kowalski, no me confundí con el Kowalski de la saga de Animales Fantásticos, ojo. Verás qué risas cuando los padres, ambos vacunados, ven a luz a hijos con los ojos súper oscuros y, oh, la cloquea, la parte blanca del ojo. Me cago en la marsa, la cloquea, la parte blanca del ojo. Grisácea, ya no es la esclerótica, es la cloquea. Cloquea, que yo no sé cloquear, es lo que hacen las gallinas, ¿no? No, es la cóclea subnormal, es la cóclea, la cóclea está en el oído. Dice, tenéis el sistema inmunológico roto, el ADN hecho basura, unos hijos feos y encima marcados por Bluetooth. ¡Perros! ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Tengo el sistema inmunológico roto, vale. Sigo sin ponerme malo, me he vacunado y sigo sin ponerme malo. El ADN hecho basura. Ojalá tuviera el ADN hecho basura, de verdad, para ser un Pokémon tipo veneno e ir infectando a la gente como tú por la calle. Unos hijos feos. Bueno, tengo dos colegas que han tenido un hijo. Yo no sé, yo feo, feo no le ha hecho río. Feo no le ha hecho río, es crío, o sea, el crío es más guapo que el padre. El padre era feo ya de por sí, con Antonio no te ofendas. El padre era feo ya de por sí, perdón, sin vacunarse. Y dice, y encima marcados por Bluetooth. Pero yo me acuerdo, cuando era joven, bueno es que sea muy viejo ahora, pero yo me acuerdo de hace 15 años, cuando íbamos allá al cine. Yo hacía el gilipollas con el móvil, voy a ver cuántos Bluetooth, Bluetooth, voy a ver cuántos Bluetooth cojo y se pone una lista ahí de la hostia en el móvil. La gente llevaba el Bluetooth encendido antes. Y la gente, igual Kowalski, lleva el Bluetooth encendido ahora. Hay cosas que nunca cambian. Yo no llevo el Bluetooth encendido al mundo, pero hay gente que sí lo lleva. Que tú no lo hayas comprobado nunca, pues no es problema mío, chaval. ¡Qué horror! Mirad lo que hay enfrente del Instituto Basoco en el que han muerto tres adolescentes en estas rebanas. Vale, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Me explicas lo que hay? La quinta columna info. ¿Me explicas qué cojones hay? Estoy en un sin vivir, no veo nada, solo veo ahí algún... Eso es una azotea, algo plantas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hayan saltado los tres adolescentes y abducidos por un alien? Yo no sé qué hay ahí. De verdad, de verdad, iros a tomar por... Si destruyen la glándula pineal, nos convierten en zombies sin voluntad. Ojo, que Marta Ofelia acaba de descubrir que la maldición Imperios de Harry Potter destruyen la glándula. Los PCR, que no sirven para nada según su inventor, también son un arma de destrucción de miaglándula pineal. Esa es la razón por qué se siguen haciendo. ¡Despierte! La glándula pineal es una pequeña estructura ubicada en el techo del diencéfalo. Su principal función es la de regular los ritmos circardianos, tales como sueño, vigila, secretar melatonía, hormona con fuertes efectos o relación con nadal, además de oncostática, geroprotectora y antioxidante. Seguramente habéis entendido lo mismo que yo. Es decir, una puta mierda. ¿Por qué? Porque no somos médicos. No tenemos acceso al conocimiento sobre toda la estiatriba extraña. No tenemos ni puta idea. Ni tú ni yo. No sabemos qué cojones hace la glándula pineal. Cualquier imbécil puede inventarse lo que hace la glándula pineal, tío. Cualquier mamón por Twitter puede poner lo que se invente. Aquí lo explica mejor. Mira, la glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro. Segrega melatonina. Una hormona que puede influir en que tengas sueño por la noche y te despiertes por la mañana. Yo no entiendo de esto, pero a ver, todo tiene pinta a que segrega la melatonina y te duermes. Y cuando has descansado suficiente, tu cuerpo dice, ya no estás cansado, deja de segregar eso. Y te despiertas. Es que cualquier imbécil, cualquier imbécil con acceso a internet puede publicar cualquier cosa sin contraste. Y eso me toca los huevos que no lo sabéis. Por favor, palo, hace un vídeo del retraso conmigo sobre este tema. Estaremos mucho más ilustrados. A ver si nos vamos enterando ya. Que esto que estén haciendo es el reseteo económico. Agenda globalista 2030. Os han pinchado grafeno y nanotecnología. Han modificado vuestro ADN. Ni este gobierno ni el otro. Os la están metiendo doblada. Yo me cago en la mar. Yo me cago en la mar. Friquisiano. Friquisiano, me la agarras con la mano. Vamos a ver. Tú tenías en tu casa un laboratorio y has sintetizado una muestra de la vacuna de Psypher o de Moderna. Has separado todas sus moléculas y las estás analizando una a una. Y has llegado a la conclusión de que ahí hay nanotecnología. Me cago en la mar. Ojalá tener nanotecnología. Ojalá tener un traje como el de Tony Stark en Infinity War. Friquisiano, me cago en la mar. Os la están metiendo doblada. A ti sí que te hace falta que te la metan doblada, pero por el culo así, de canto para arriba. Las personas que hicieron esto son las mismas que están haciendo esto. No sé si lo sabéis, pero hay una absurda teoría de que los Simtrails están inyectando yoduro de plata en la atmósfera para impedir que llueva. Llevamos dos semanas que solo cae agua y barro del cielo. Pero ahora mismo, ¿esta gente qué dice? ¿Esta gente ahora qué dice? ¿Que están inyectando los avioncitos yoduro de plata en la atmósfera para que no llueva? Yo no sé de dónde sacan la información. No tengo ni idea. No sé si es que tienen espías infiltrados. Esta gente es superpoderosa y está enterada de algo. Tienen un cerebro privilegiado que los demás no tenemos. Según ellos, lo tienen. Porque ellos son gente despierta. Gente despierta. Y los demás somos la borregada. Bueno, la borregada yo. En fin, la borregada yo. Que quien me conoce un poquito sabe que de borrego tengo lo mismo que de millonario. Hay mucha información sobre la Antártida. Y para todos los gustos. Ahí hay varias bases extraterrestres. Dice el confederal. Spicirri Roque. Ese es uno de los motivos por el cual no se permite investigar nada. También el tema del domo. También que más allá hay un nuevo mundo. Etcétera. Tema interesante si lo hay. Esta señora ha estado en la Antártida. Esta señora ha estado en la Antártida y sabe. Sabe que allí hay varias bases extraterrestres. Él la ha visto. Ha visto a Marvin el marciano. A los de Mars Attacks. Y a su puta madre en patinete. Ha visto. Y continúa. Así es. Con el tema de otros mundos se querían de para atrás. Alrededor de lo que llaman Planeta Tierra. Justo pasando el monumental Muro de Hielo. Están esos otros mundos. De esa forma se cae la Tierra Redonda. Hay mucha tela para cortar. Muy bien, Alejandra. Muy bien. Alejandra, amiga. Yo te voy a sugerir una cosa. Cógete un pico y una pala. Te vas al muro. ¿Eh? Al muro que separa Invernalia del Norte. Te vas. Empiezas a picar. A picar. A picar. A picar. Y pasas al otro mundo. Sacas fotos. Las pones en Instagram. Haces una story. Haces un reel de esos. Subes varios TikToks sobre el tema. Y aseguro. Aseguro. Te aseguro, amiga mía. Que lo que vas a encontrar ahí. Es tan, tan, tan grande. Tan grande que te vas a hacer viral. Vas a hacerte viral. Vas a hacerte millonaria. Van a monetizarte todos los vídeos. Vas a dejar un play. Y ahí vais por los cuelos. ¿Sabes lo que hay al otro lado del muro, Alejandra? Están mis cojones doraos. Mis cojones doraos están al otro lado del muro. Inbecil. Que eres inbecil, hija. Bueno, voy a ir terminando. Que no quiero alargarme mucho más. Porque ya veis. Málaga ahora mismo. Esto me toca de cerca. Otra vez. Mohamed VI provocando la falsa calima. De África nunca viene nada bueno. Negacionistas de la arena, tío. Negacionistas de la arena. Hay negacionistas de la calima. Las masas de aire africano. No son masas de aire africano. Son máquinas excavadoras. Haciendo el mamón con las excavadoras. Y con las maquinitas. Y todo eso. Es lo que provoca la calima. La tormenta de arena. Y que caiga mierda pura del cielo ensuciándonos los coches. Pues todo esto, señores. Todo esto. Ya estáis viendo. Que son personas maravillosas. Que tienen más información que nadie. Más que yo. Más que tú. Más que todo el mundo. En fin. Ya veis como está el percal. Cualquier tonto con acceso a internet. Puede hacer cualquier cosa. Y cualquier tonto con acceso a YouTube. Puede hacer este vídeo. Como estoy haciendo yo. Pero con... ¿Qué le vamos a hacer? Si te ha gustado deja un like ahí. Que yo lo vea. Suscríbete al canal. Porque si te has traído el vídeo entero, amigo. Si te has traído el vídeo entero. Yo no sé qué hacer que no te suscribes, compañero. Por cierto. Los sabaditos. Voy a intentar hacer streams en Twitch. No digo nada. Y lo digo todo. Tengo por ahí cosillas pendientes. Tengo el bloque de Pokémon. Tengo cosas. Tengo cosas, amigo. Tengo cosas. Y bueno. Nada más. Eso es lo último que tenía que decir. Nada más. Nos vemos, señores. Adiós.